¡Hola! 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 ¿Qué tal? Bueno... Cansado de estar en casa... Bueno, ahí estamos... A ver si se termina pronto también te digo... Pues sí, por Dios... De verdad se me hace súper raro... Se me hace rarísimo también... A mí es súper extraño... Bueno... A ver, empiezas tú, empiezo yo... Como tú quieras... Yo no sé cuánto tiempo va a durar esta situación... No lo sé... Pero si yo en algún momento pudiera irme al campo... Hay un montón de telas antiguas... Y demás... De antiguas cortinas que ya no se utilizan... Y este tipo de historia... Entonces... Hay telas y hay una máquina de coser... Si hay tiempo libre... Pues... Una se puede intentar poner... Hacer como kimonos así... Con cosas largas... Y si... Pues sale alguno... Pues sale alguno... Y eso que... Nos evitamos de mirar y comprar y demás... Sí... Vale... Así como idea que depende mucho de la... Movilidad dentro de unos meses... Pero bueno... Vale... Hola... A ver qué tal me quedan los pantalones... Y qué tal... Cómo va todo... Oma... Es una chica... Que... Lo que intenta alcanzar... Es la belleza que está establecida por la sociedad... Por los cánones que nos llevan diciendo... Tantos años que tiene que ser así... Y así... Y no hay... Otras posibilidades... Interpreto el papel de la personificación de la belleza... De un ideal de belleza perseguido durante... Años... Y... Represento pues... Como... Esa idea... Que tiene toda la sociedad... De... Tener que alcanzar la perfección... De alcanzar la belleza... Yo... Soy como... Esa imagen... Prácticamente inalcanzable... Que... Nos impone la sociedad... Y más... Hoy en día... Con el tema de las redes sociales... Que pasa... Que en el recorrido a intentar alcanzar esa belleza... Al no llegar... Porque es una meta imposible... Ni conseguir hacer es frustrarse... Y... Pues... Pasarlo mal... Básicamente... Al ser inalcanzable... No se tiene que estar... Machacando... Ni pasando tan mal... Porque es una cosa que no puede llegar a hacer... Y... Al redarse cuenta de eso... Pues entra como que ya... En paz consigo misma... Y ya... Se libera de la carga que todo eso le suponía... Que... Hoy me lo he tratado con la garganta un poco mal... Y ahora me ha subido la fiebre... Entonces... Llamo al centro de salud... Y me han dicho que... Veniendo de Madrid y tal... Me van a hacer la PCR mañana... Entonces... Te lo comento... Porque hay casi un 90% de probabilidades... De que... De que no pueda ir a... A grabar... Porque sea... Coronavirus... De que no pueda ir a la cara... Eres el domingo en la tarde... Era un domingo en la tarde... Ya lo escuché... De hecho... Oye, ¿y tú cómo no te ríes? Bueno, es que soy activa, del método, que diría el intentante, llevo 4 años de carrera para el choc. Y mañana me levanto a las 7 de la mañana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Son las junta y media, ¿eh? ¿Eh? Son las junta y media Maravilloso